hola y bienvenidos a su canal best learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza quieres sorprender a un gran rey te enseñamos una deco con brillo en rollos de papel y necesitas lo siguiente molde de corona para descargar escarcha o purpurina en diferentes colores goma o cola sintética agua cantidad necesaria soguilla o cintas o rafia o pavilo servilletas de tela bolsa de celofán piqueos o detalles para regalar recipientes o envases cucharas o cucharitas copa de helado vela pincel tijera perforadora lápiz regla borrador ahora con muchas ganas a reciclar y decorar ahora vamos a realizar una corona hecha en rollos de papel con mucho brillo que es la escarcha solamente con este modelo que vamos a hacer lo vamos a aplicar en cuatro proyectos diferentes para decorar y agasajar a un gran rey en primer lugar lo que tienen que hacer es descargar el molde de la corona yo la tengo hecha en cartón pero ustedes también lo pueden hacer en papel ahora les voy a indicar lo que sigue ustedes seleccionan la cantidad de rollo de papel que tengan en casa luego lo que vamos a hacer es lo siguiente este es el rollo de papel presionan no se preocupen porque este tipo de material no se quiebra no se rompe es muy resistente solamente lo presiona de esta forma lo ponen sobre su mesa de trabajo y sobre esto colocan el molde yo lo he hecho en cartón y no voy a tener necesidad de usar la regla en caso ustedes utilicen papel para sus moldes les recomiendo que utilicen cinta adhesiva de papel colocan un pedazo de esta forma y pegan el molde sobre su rollo y luego con la ayuda de una regla y un lápiz ustedes van marcando yo lo estoy explicando en caso ustedes lo hagan el molde en papel de esta forma para que estén más seguros que su corona salga perfecta esto es en caso de papel yo lo tengo en cartón no tengo necesidad de emplear la regla simplemente pasar sobre el molde y aquí tenemos marcado ya nuestra corona sobre nuestro rollo de papel ahora lo que tengo que hacer es retirar el molde y así como va a quedar marcado y ahora lo voy a cortar y ahora vamos a tomar el molde y así como va a quedar. y ahora vamos a hacer un molde y así como va a quedar Yo les recomiendo que empleen una tijera grande fuerte para que puedan cortar este tipo de cartón Así es como va quedando su corona Presiona en los laterales donde ustedes marcaron y así es como va a quedar la corona Les gusta, es muy bonito Ahora, esta base nos va a servir para los cuatro proyectos que vamos a realizar el día de hoy En primer lugar vamos a realizar una guirnalda Luego un portabelas, un portacervilletero Y un portadulcero o un dulcero para entregar a nuestros invitados En esta ocasión he utilizado tres colores de escarcha Ustedes pueden combinar desde un solo color hasta tres colores Ya la combinación va a depender del gusto de cada uno o los colores preferidos del agasajado Yo he empleado el plateado, el turquesa y el verde limón para mi decoración Ahora les voy a enseñar como hice la corona para la guirnalda y luego para nuestro portabelas Una vez que ustedes tienen esta corona sirve tanto para dulcero como para portacervilletas Portacervilletas es lo que vamos a hacer siguiente que es aplicar la escarcha En el portadulcero le vamos a colocar una base redonda sobre la base Para que porte lo que deseamos regalar a nuestros invitados En el caso de la guirnalda Como va a ir colgada Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ya que tenemos cuatro puntas en nuestro molde de esta forma A la hora de abrir los costados son un poco más anchos que nuestro centro A la altura de dos centímetros partiendo de la punta hacia la base De esta forma Miren ustedes Desde la punta Como aquí en base a la base Dos centímetros Marca Igual lo hacen al otro extremo Marca Esa es la altura donde ustedes van a hacer la perforación Donde va a pasar la cinta, el pavilo, la rafia Que va a colgar cada una de las coronas para su guirnalda Yo he utilizado perforadora individual Pero ustedes pueden usar también un punzón O también la perforadora casera que todo el mundo tiene en casa De esta forma Presionamos Retiro De esta forma Ya tenemos Nuestra corona para nuestra guirnalda Yo les recomiendo Que el largo de la guirnalda Va a ser dependiendo O sea, la cantidad de coronas que ustedes empleen para su guirnalda Va a depender del ambiente de la pared O donde ustedes desean colgarla Puede tener nueve, doce, quince Siempre coloque un número impar A la hora de colocar las coronas Ahora vamos a hacer el por tabelas Aquí tenemos Nuestra corona Lo que vamos a hacer es lo siguiente Con la misma perforadora o con punzón Hagan lo siguiente De la parte de abajo Vamos a perforar Lo que vendría a ser La parte de la base De nuestras coronas De esta forma No voy a tendomar ninguna medida Todo va a depender del alto Que tiene mi perforadora En el punzón En caso ya que no tienen esta perforadora Puede ser más o menos A la altura de un centímetro Entre uno A un centímetro y medio Perforo de esta forma Siempre en el centro Donde vendría a ser la punta De esta forma Van marcando Guíense siempre de las puntas Así es como Ya hemos perforado Nuestras bases Luego También les recomiendo Que también Perforen al centro Guíense siempre Donde tienen ustedes Los cortes Y así es Como va a quedar El portabela Yo les recomiendo Que si van a realizar El portabela Y van a hacer la guirnalda Perforen sus piezas Antes de aplicar la escarcha Todo Todas Toda la cantidad De portabela La portabela va a depender Del largo de la mesa O donde ustedes quisieran ubicarlas Al igual que la guirnalda Si ustedes eligen 9, 12, 15 La cantidad de piezas Perforenlas todas Y luego Ya proceden A colocarle la escarcha Que vendría a ser Nuestro segundo paso Luego que ustedes Hayan ya cortado Todas sus coronas Perforados Y dependiendo Para lo que ustedes desean decorar Ahora En serie Van a Aplicarles la escarcha Nuestra fórmula Es la siguiente Cola sintética Con la escarcha O purpurina Del color A su elección Lo que yo les recomiendo Es que siempre Trabajen por cucharas O cucharitas Para que no desperdicien material Yo por lo general Trabajo por cucharitas Ya que una cucharita De cola sintética Con una cucharadita De escarcha Va a cubrir Dos rollos de papel Eso si tengan en cuenta Dos rollos de papel Cubre una sola mano El brillo Que ustedes quieren Para cada corona Va a depender De la intensidad Que ustedes quieran Pueden emplearle Una o dos capas Ya es gusto De cada uno Pero en el caso Que empleen colores oscuros Pero si ustedes utilizan Colores claros Como el plateado El blanco Rosado O celeste Yo les recomiendo Que empleen Tres capas Ya si lo quieren Un poco más intenso El brillo Pueden emplear Hasta cuatro capas Pero eso si Entre capa y capa Que ustedes aplican Deben dejar secar Porque si ustedes Aplican la segunda capa Estando húmedo Lo que van a hacer Es arrastrar Y retirar la escarcha Que han colocado Eso si tengan en cuenta Ahora vamos a hacer El aplique De nuestra escarcha Sobre nuestras coronas Aquí Como ya les he dicho Trabajo siempre yo Por cucharaditas Aquí he colocado Una cucharadita De cola sintética Aquí tengo Los tres colores De escarchas Que he empleado En turquesa Berre, limón Y plateado Ahora voy a utilizar Una cucharadita De escarcha turquesa Lo aplico directamente El agua Que he colocado En la receta Es para que ustedes Laven el pincel Porque por cada color Van a tener que Lavar para no estar Mezclando sus colores Lo coloco aquí Aquí está Mezclamos Directo La cola sintética Con la escarcha De esta forma Mezclen bien No retiro yo la cucharita Porque siempre hay que estar Moviendo esta preparación A medida que ustedes Van aplicándole a la base Tienen que ir moviendo Porque suele asentarse Va yéndose a la base De la escarcha Entonces Para que quede parejo También el aplique Tienen que estar Siempre muy bien Mezclando su preparación Aquí he elegido La que voy a colocar En mi guirnalda Donde tengo acá Las perforaciones Directo No tienen que Usar ningún otro tipo De base Directo Y así Lo van aplicando La primera capa Es un poco más Suave Más Delgada A la hora Que ustedes Están aplicando No se preocupen Se ve de esta forma Pero al momento De secar Ya van a notar El brillo De la escarcha Que han elegido Donde ustedes Han puesto Los orificios Apliquen Por el contorno De esta forma Así Y así Sucesivamente Ustedes van Aplicándole A toda la Corona Una vez Que ustedes Ya han aplicado A toda la corona Los dejan secar Ahora Les voy a enseñar Cómo Armar Cada uno De estos proyectos Una vez Que ya Secaron Nuestras piezas Quedan de esta forma Yo he aplicado Dos capas Porque también Yo quería Que se viera Un poco Nuestra base Si ustedes desean Como ya les expliqué Pueden emplear De tres Hasta cuatro capas Todo va a depender De la intensidad Del brillo Que ustedes quieran Proyectar Para el armado De la guirnal Es la siguiente Yo he empleado Esta cinta de papel En color neutro Ustedes pueden emplear Cintas Satinadas Rafia Pabilo Soguilla En fin Lo que ustedes tengan A la mano Como estas Coronas Suelen Desplazarse Al momento De ubicarlas O colgarlas Lo que he hecho Es colocar Nudos A cada extremo Donde están Indicados Nuestros orificios De esta forma Y a una distancia A una distancia De cinco centímetros Aproximadamente De Entre una corona A otra Cinco centímetros Realizo Dos nudos En el mismo lugar Un nudo Y otro nudo Sobre el que ya cree Así es Como va a quedar Este va a ser Nuestro tope De nuestra Corona Pasamos Por el orificio Por los dos orificios De nuestra corona Pasamos Y así es Como A la misma distancia Se va a mantener Nuestra corona Y no se va a mover Luego Donde termine Nuestra corona Volvemos a hacer Nuevamente Doble nudo Yo le he dado Doble nudo Porque lo he hecho Dependiendo Del orificio Ustedes pueden poner Hasta tres nudos Todo va a depender Del ancho De su orificio Que ustedes Marquen En cada una De sus coronas Y así es Como va a quedar Su guirnalda De coronas Enrollos de papel En tres tonos Turquesa Verde Y plateado Para nuestro portabelas Aquí está Ya nuestra corona Terminada Como ya les indiqué Los orificios En la base Lo que vamos a hacer Es una copa De helado Empleados Ustedes tienen Otro tipo De soporte Cerámicos O también De vidrio También los pueden Emplear Colocan Este tipo De velitas Que por lo general Son blancas Y tienen un soporte De metal Un aislante Para que no recaliente También Nuestra base Así es como Lo he hecho Este tipo Portabela Y sobre esto Voy a colocar Nuestra corona Enrollo de papel Y nos va a quedar De esta forma Ustedes pueden poner Estos portabelas En la mesa En algún aparador Algo donde ustedes Quieran que también Decore De esta forma Les va a quedar Yo lo tengo En lo puesto Yo solamente Voy a colocar Dos portabelas En mi mesa Al centro Y he elegido El verde El limón Y el turqueso Así es como Les va a quedar Sus portabelas De esta forma Para concluir Con nuestra decoración En coronas En rollos de papel También Estos Coronas No tienen No les he hecho Ningún orificio Los he utilizado Para nuestro Porta servilleteros Yo en esta ocasión Tenía una tela Y lo que hice Fue cortarlas En medidas De 40 por 40 Y las armé Como nuestras Servilletas Lo que hago Es doblarla En forma de triángulo Las coloco Dentro De nuestro rollo De papel Y los voy a colocar En el lugar De cada uno De nuestros Comensales De esta forma Acá la tengo En plateado Y en turquesa Esto es así Como va a quedar Nuestro Porta servilleteros De coronas De reyes Carchadas Así es Lo voy a colocar De esta forma Y luego También empleé Estos rollos De papel Y lo que hice Fue colocar Una cartulina En color blanco En la parte En la base De cada corona Y hice Y hice Estas bolsitas Con bombones Ustedes pueden combinar No solamente chocolates Tal vez algún piqueo O algún detalle Que ustedes quisieran Obsequiar A sus invitados Lo que hice Fue colocarlo En el interior Nada más Y lo coloco Sobre esta base Que lo que es Son dos copas Y un plato Nada más Lo que he hecho Para decorar Es cortar papel Metálico En cuadraditos Para darle Un poco más De brillo Realce A nuestra mesa De souvenirs Lo que hago Es colocarlo Y así queda Nuestra mesa Con los souvenirs O regalos Que ustedes quieran Dar a cada uno De sus invitados Agradecemos Su preferencia Suscríbase A nuestro canal Denle me gusta A todos nuestros videos Compártanlos Síganos en redes sociales Muchísimas gracias 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 Gracias